Radio TV La Señal presenta El Bar Don Pablo, El Bar Don Pablo. 5 cosas que yo le digo que a Binader para mí voy a Santo Domingo a votar por él, ¿por qué? primero, no apadrina la corrupción, porque tú no sabes que no apoya esa vaina a Binader, es un presidente asequible, da la cara, si es asequible, hace una entrevista todo el lunes, fue un año que no hablaba con nadie, que nadie lo veía, no hablaba, no hablaba, ni el propio Lionel tampoco. ¿Qué ha pasado con la semana de Lionel? la seguí dándole, la seguí, yo voy a darle beso, ya salió esa vaina, oye, es increíble, un hombre tan orgulloso como Lionel, cae así como ha caído. Roberto, yo te siento muy avasallante, oye, 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 y el número, la parte 3, ya dije las dos, la parte 3, es la recuperación de la economía de República Dominicana, loco. no, no, por eso no, porque ahí encontró una economía, por eso no, porque ahí encontró una economía estable, la pandemia, la pandemia, la pandemia, la pandemia hizo más bien que más en República Dominicana. no me gusta de Luis, me gusta un 80%, hay algo que, ni lo ha hecho él, ni ha hecho ninguno de los otros, es nada por la delincuencia. son verdad, son verdad, son verdad, son verdad, debió hacer algo más, pero hay algo que está haciendo, pero hay algo que, de la delincuencia, señores, que ustedes tampoco han tomado en cuenta, es que el presidente Luis, con ellos, con la delincuencia, al menos, está mejorando el suelo a la policía, lo que pasa acá, hasta que no se cambie el código por cesar penal en Santo Domingo, yo entiendo, Roberto, la delincuencia no va a mejorar. no, yo entiendo que Luis está haciendo lo que hizo Colombia con la delincuencia. si, primero hay que preparar bien a la policía. si, hay que preparar bien a la policía. si, porque, para, para. porque, por ejemplo, en República Dominicana, no existe lo que es, va, pandilla y cosas así, ¿cómo entiendes? que son delincuentes solos, solitarios, solitarios, es difícil enfrentar a un delincuente solitario, que enfrentaba a ese pandilla, a la pandilla, a la puerta, a todos los que no lo conoces. y yo te puedo decir una cosa, ahora, porque el tigre se, 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 hace con que vayan, cae preso de una vez, ahora, el problema es, es que lo sueltan por el código por ser penal, pero la policía lo agarra. si, y también, también, le van dando para abajo, mucho. también, este jefe de la policía es un tipo que no, que no hace bulto, pero, le va para abajo a muchos tigres, es así, el tigre es que eso no, no, tiene problema. finalmente, Roberto. entonces, ya, la, lo último de Luis, que yo digo, es que él, es el único presidente, que puso, un procurador general de la, de la república, sin pertenecer a ningún partido político, que Luis, supuestamente, alegadamente, había hablado dos veces con ella. sí, pero, oíste, y también, no pertenecía a un partido político, pero estaba identificada abiertamente como contraria a Jean Alain. bueno, es otra cosa, es otra cosa con ellos, y también, el presidente de la junta central electoral, tampoco es de ningún partido. que era más leonelita, que de otra gente. que era más leonelita, que de otra gente.